¡Suscríbete al canal! Y te va a decir, eso era el de las cartas. Mostrarle el resto y les va a ser irreconocible. Más de 20 años pasaron de su debut y vimos más cosas de Digimon Adventure relacionadas alrededor de este tiempo que otras. ¿La nostalgia es redituable? ¿Las ventas fueron mejores para esta serie original? ¿Tiene más adeptos que cualquier otro producto? Acompáñame a desentrañar la verdad detrás de la temporada más extendida de Digimon y sus antecedentes. ¿Por qué llegó a lo que llegó? ¿Por qué Toei, Bandai y varios medios japoneses apuntan a lo largo de sus años a esta? ¿Qué pasó antes? ¿Y por sobre otras cosas? ¿Por qué Digimon Adventure? Encontremos la respuesta a esto y más en este video. Advertencia. En este video hago un análisis de recopilación de varios aspectos de la historia que involucra a Digimon junto con algunas apreciaciones personales que adjunto durante este. En la descripción del mismo hago referencia también a todas las fuentes de información que recopilé. Mirar este video teniendo en cuenta estas apreciaciones. Digimon Adventure. Un tema que está involucrado intrínsecamente a muchos otros como leyes de aprobación animal en hogares japoneses, la globalización e incluso Jurassic Park The Lost World. La segunda película de Jurassic Park. ¿Qué tienen que ver todas estas cosas con Digimon? Viajemos un poco en el tiempo. Los años 90 funcionaron a medida global, como el inicio de la globalización a gran escala. La TV, los primeros inicios de internet y la telefonía móvil ayudaron y mucho a destruir los límites de lenguaje, edad y cultura por primera vez en la historia de la humanidad. Y muchos nacidos durante o luego de esta etapa, nacimos embebidos en muchos de los conceptos ajenos a nuestro país e idioma. Particularmente en Japón, en el año 1995 y 1996, estaban ocurriendo una serie de fenómenos que derivaron a la primer previsualización de Tamagotchi. Del cual luego nacería Digital Monster, del cual luego vería la luz Digimon. Por un lado se juntaron tres precursores o actores principales que generaron la idea de Tamagotchi. Los cuales eran, por un lado, la fama que había adquirido a lo largo del continente asiático y expandido a finales de los 80, América y Europa, de los juegos tipo Dot Matrix. Los conoces, los jugaste, todo el mundo de chico tuvo alguna vez de esos juegos portables como el Tetris, por ejemplo, o más famoso aún, el primer Game Boy con este juego. Y la posibilidad de jugar a muchos otros más. El segundo precursor del Tamagotchi fue la cantidad de leyes restrictorias de espacio para mascotas a lo largo de Japón. Lo cual daría la idea a los primeros desarrolladores del juego a desarrollar la mascota virtual o virtual pet, mejor conocida por su acrónimo B-Pet. En respuesta a estas medidas. El tercer y final precursor puede rastrearse a la política en general de las empresas japonesas de tecnología y entretenimiento y juegos a expandir su industria más allá de los límites de Asia y Japón. Y conquistar el mundo occidental, fortemente relacionada a los cambios y facilidades que se estaban dando gracias a la creciente globalización y el capitalismo. Maita Aki es relacionada por lo general con la creación e idea del Tamagotchi. Pero su desarrollo core fue mayormente manejado por Yokoi Akihiro de Wiz y otros de Bandai. Mientras que Aki estaba más enfocada en la cara visible del manejo de negocios y ventas. Hongo Akiyoshi es a menudo acreditado con el concepto general detrás de Digimon. Pero por conveniencia, Hongo no se trataba de una persona física, sino de un seudónimo que hacía referencia al diverso grupo de personas involucradas en construir los cimientos del proyecto de Digimon. Es dicho que ese nombre deriva de Hongo Takeichi, cofundador de WISCO y Maita Aki. Pero también se atribuye a tanto los recién nombrados como a Hiroshi Izawa y Abuno Tenya y Nakatsuru Katsuyoshi. Izawa y Tenya siendo las mentes maestras detrás del manga de V-Tamer y Simón Digimon. Y Nakatsuru siendo quien crearía el diseño del personaje de todas las series animadas de Digimon desde Adventure hasta Frontier. Estas 5 personas se encontraban fuertemente ligadas al trabajo de preproducción de todo producto de Digimon antes del release de las series entre el 98 y 99. La fase preproducción de Digimon involucraba al manga de V-Tamer, Digimon Adventure y una película siendo desarrollados casi en simultáneo por equipos que se encontraban comunicados entre sí. Es por esto que se tomó la decisión en primera instancia de hacer a Yagami Taichi el protagonista de estos tres trabajos, a pesar de tener equipos diferentes trabajando sobre el mismo y generando tres historias paralelas. Si bien luego la película sería tomada por el anime como precuela a los eventos del mismo. Sin embargo hay toda una historia que marca las fundaciones previas a este grupo encarado en la creación de Adventure, la cual es la historia competitiva de Digimon y sus pipettes los Digital Monster. Tamagotchi había sido un éxito en Japón, Asia y parte de Australia entre los más jóvenes siendo un producto que funcionó más a largo plazo consumido por niñas, con diseños que para estándares de la época apuntaban más a ese target. El problema era atraer al público masculino al consumo de los biped y es por esto que nace la idea de generar una forma más austera en diseño y más orientada a la batalla y competencia entre estas mascotas virtuales donde la meta era entrenarlos para llevarlos a cierta etapa de crecimiento, al mismo modo que también atendiendo las necesidades de la mascota al igual que el Tamagotchi. Así nacieron los Digital Monster. Rápidamente, estos tomarían gran popularidad en Japón entre el 97 y 98 y más aún con los eventos D1, mayormente auspiciados por las revistas Shonen Jump y B Jump, semanal y mensual, como un esfuerzo conjunto. Los ganadores y nombre de los participantes de la época es poco claro, pero lo que podemos resaltar de esta época competitiva de Digimon son los aportes de personajes como Ota Volcano Kensuke, anfitrión de los mismos y columnista de dichas revistas también. Dato de color, tan importante fue la figura de Ota que no solo se basaron en él y su personaje para el diseño de Volcamon, sino que también aparecería de fondo en el manga de V-Tamer. En dicho manga no solo se toma como core la vida de Digimon Previa Adventure, donde los Digimon aparecían tal cual sus contrapartes V-Pet, sino que sus personajes principales, tanto Tai Chi como Neo, son participantes de los D1, siendo Neo su campeón y Tai Chi descalificado por tener un Digimon que literalmente estaba roto. Esta y muchas más son razones por las cuales V-Tamer debería ser de lectura obligatoria para toda persona que se llame a sí mismo fan de la franquicia, junto con las que repaso en mi video de cómo leer los mangas de Digimon. Pero sin irnos por las ramas, las características principales de los torneos D1 funcionaban respecto a varios torneos regionales, de los cuales se tiene data de junio a agosto y un último torneo nacional que reunía a los campeones de cada región de Japón. Nota de color, uno de los torneos más concurridos y populares de la época sería desarrollado en Odaiba, sector que luego tomaría relevancia gracias a Adventure y la película, ya que la pelea entre Greymon y Parrotmon se llevaría a cabo ahí. Era para el conocimiento del Tamar de la época que existía en varios niveles de Digimon. Inicialmente las etapas de Digimon eran conocidas como Baby One, Baby Two, Child, Adult y Perfect. Respectivamente las traducciones americanas, de las cuales no me considero tan adepto, pero fuera de Japón son las más populares por las que se las conoce, se cambiaría a Baby One por Fresh, a Baby Two por In Training, a Child por Rookie, a Adult por Champion y a Perfect por Ultimate. Esta traducción traería en un futuro confusión y problemas de comunicación en varios fanáticos del mundo, ya que la aparición de la etapa evolutiva que supera Perfecto, tanto en los V-Pets como en el manga de V-Tamer, y posteriormente en el anime, se conocería como Ultimate en Japón y Mega en Estados Unidos y Occidente. Más problemas que soluciones, ¿no? Originalmente tampoco existiría el triángulo de fortalezas y debilidades de virus, data y vacuna, que hoy en día conocemos. Pero había una suerte de fortalezas y debilidades correspondientes a los Digimon que hacían batallar entre sí a nivel adulto. Los adultos pertenecientes al grupo C, como Greymon y Kabuterimon, tenían ventaja contra los del grupo G, como Erdramon y Verdramon, los cuales tenían ventaja contra los del grupo D, como Angemon y Debimon, los cuales tenían ventaja contra los del primer grupo. Para la época se creía que el verdadero metajuego de la competencia se destacaba entre Digimon del nivel adulto, por explotar la ventaja del jugador de esta forma primitiva de fortalezas y debilidades. Pero en la realidad, los que siempre tenían más chances de avanzar en estas competencias eran aquellos capaces de criar a sus mascotas a nivel perfecto. Por lo cual, entre los primeros líderes de la competencia se encontraban en el top tier Digimon como Monzaemon, Badermon, Etemon, Digitamamon y Ex-Tiranomon. Caso curioso es que muchos de estos Digimon tuvieron su capítulo especial o relevancia como antagonistas en Digimon Adventure. Otra particularidad a destacar es que el ganador de dichas competencias recibía un tag y el campeón nacional recibía un Digital Monster D1 versión limitada. Y leyendo sobre estas cosas, imagino que Kakudo Hiroyuki tomó como idea el name tag del que recibía el campeón de estas competencias para armar el sistema de emblema y el collar de los elegidos para llegar a la etapa perfecta. O, irónicamente, cada vez que uno de los elegidos alcanzaba la etapa perfecta estaba mayormente derrotando a Digimon que habían funcionado en el meta real de Digital Monster. Pero la historia no termina aquí. El primer sistema de evoluciones en Digimon era conocido en los B-Pet como Pendulum Evolution. Estas etapas consistían en entrenar y atender a tu mascota al punto de que crezca y cambie. Inicialmente no podías volver al estado inicial una vez que haya crecido. Y este concepto original es respetado al pie de la letra en la primer película de Digimon donde Coromon no hace más que crecer y en Vita y Mer donde Serumaro no hace más que evolucionar, pero no vuelve a etapas anteriores. En las series, posteriormente, el director a quien ya nombramos, Hiroyuki Kakudo, cambiaría este sistema por la conveniencia del sistema de la vuelta a la etapa Child. Se cree en varios foros, y por conclusiones de entrevistas a este, que este sistema fue incorporado como una forma argumental en Adventure, pero la creencia más establecida es el abaratamiento de costos más la conveniencia de la trama. Este método de evolución, y de evolución, se mantendría a lo largo de todas las series consiguientes dejando el método original de crecimiento del Digimon en un profundo olvido. Cabe destacar también la influencia americana que nos llegó en Sudamérica y en particular traduciendo Shinka o evolución a Digi y evolución para diferenciar a la franquicia. Por otro lado, dato interesante, es el tratado de la muerte del Digimon. En los primeros B-Pet Digital Monster, la única forma de volver a la etapa niño del Digimon era tras la muerte del mismo. Una vez muerto, este volvería a ser un huevo para empezar el proceso de crecimiento nuevamente, pero con los stats de su anterior vida. Se podría hacer un análisis de este sistema también relacionado al concepto oriental de reencarnación, adoptado por muchas culturas asiáticas, y entre ellas la japonesa. Pero las versiones llegadas a Estados Unidos rechazaron esta idea como parte del primer sistema de Digimon, mostrando a una computadora en el momento de la muerte del Digimon en relación a que este no moría, sino que volvería a un mainframe. Bueno, hasta ahora les comenté un leve pantallazo de lo que fue el inicio de la franquicia en Japón. Ahora hablemos de Occidente, lo cual abarca un tema completamente diferente y más complejo, ya que la distribución, repaquetado y adaptación de estos primeros Digital Monster eran completamente diferentes a lo planteado en Japón. En primera instancia, el packaging de los Digital Monster fue adaptado para ser casi exactamente igual a lo de los Tamagotchis para generar una conexión visual entre estos. También las primeras versiones usaban un camel case para referirse a producto en Estados Unidos, así como Tamago Watch. Terminó, por razones comerciales, en Tamagotchi. Lo mismo ocurrió en Occidente para el caso de Digital Monster, terminado sus siglas Digimon. Ahora el contexto en el que estaban llegando estos V-Pets a América era plena euforia por la secuela de Jurassic Park, The Lost World, lo cual influyó increíblemente en el marketing de muchos productos y Digimon no fue la excepción. El paquete decía, Digimon, es el único monstruo digital del ciberespacio. Accedido desde el mainframe megalítico, Digimon viene a ti para ser incubado, criado y entrenado para la batalla definitiva. Una cibercontienda entre un Digimon y otro. Con la exclusiva acción de Rock and Dock, linkeas a tu Digimon con el de tu amigo. Y uno solo ganará. ¿Quién reinará victorioso? Depende de quién crió a su Digimon mejor. Aliméntalo bien y entrénalo duramente, ya que vendrá un momento para que tu Digimon vuelva al Megalytic Mainframe. Su mayor honor es ser el más fuerte. Esta leyenda agregada del mainframe megalítico era pensado por un lado para atraer la ola de ventas relacionadas a dinosaurios que se había impulsado por Jurassic Park, por un lado. Y por otro, dar un justificativo a lo que les comenté previamente de la muerte de la mascota. Fox tomaría particular interés en la franquicia desde sus primitivos comienzos creando publicidades ideadas para atraer al público infantil y fuentes de la época no del todo confiables, pero que vale la pena mencionar, sobre todo en los primeros sitios web, referían a Digimon como Digital Demon, Digi Demon y Tomahawk. Mayormente se cree que detrás de estos supuestos nombres se encontraba la paranoia creciente cristiana a finales de los 90. Sin embargo, mientras que Digimon nunca alcanzó la fama de su primo Tamagotchi en América, en Asia y en Australia había resultado tal éxito que impulsó el advenimiento de la serie Spendulum. Y para el año en que la serie Spendulum estaba comenzando a circular por Japón y la industria relacionada a Digimon se está expandiendo más en Asia, ya para 1998 teníamos múltiples juegos en consolas desde la Saturn Wonders One, así como los inicios de VTamer. En particular, los juegos de Digital Monster introducían a la isla File, luego usada como punto de partida en varios juegos y la serie por nacer. También conceptos como el Digilab y Hackers tratando de apoderarse y explotar a los Digimon serían expandidos en juegos como CyberSloot en un futuro. Un director no tan popular aún en Japón, pero que ya había trabajado en series como Bikuriman llamado Kakudo Hiroyuki, sería entregado con la apuesta de Bandai y todavía Animation de llevar el mundo de Digital Monster a la pantalla chica en ese mismo año. Para esta odisea no se había puesto inicialmente ninguna traba ni dictatoriedad por parte de las marcas involucradas, sino que la propuesta contaba con una amplia libertad hacia las acciones y decisiones por parte del nombrado director. Se intentaban dar varios enfoques a la franquicia en esta época, pero la idea e impronta predominante seguían siendo los BigBet desde su cuna, aún con exhaustivos esfuerzos por captar aún más a la audiencia occidental. En 1999 todo el paradigma cambiaría. En enero no solo se estrenaría el Digimon World para PlayStation en Japón otorgándole la primera impronta de la franquicia a una de las consolas de más vanguardia de la época, así como nuevos sistemas de juego que refrescaban la memoria a sus jugadores sobre los olvidados BigBet. Este juego con gráficos más acorde a la época otorgaba por primera vez a los jugadores la capacidad de sumergirse en un mundo en el que vivía, entrenaba, comía, cagaba y peleaba su mascota virtual haciendo al jugador encarnado en la piel de Hiro, el personaje principal de la historia, capaz de interactuar, hablar y pelear con todo Digimon del juego. Lejos de ser un juego que estrictamente llevaba al jugador de la mano, te daba la libertad de explorar el mundo a voluntad, criar a tu Digimon a gusto y tomar estrategias acorde al plan a seguir. Por parte del mundo de videojuegos de Digimon esto sería un cambio de paradigma generando así varios juegos que seguirían la implota del Digimon World añadiendo así sus propias mecánicas a medida de que eran propuestos. Pero hay una realidad que todo el mundo hoy en día guarda en su conocimiento pero no sobrepiensa. Y esta es que las pantallas grande y chica posicionaron a Digimon como lo conocemos hoy. Los mangas y los biped quedarían como un culto selecto oscuro hoy en la web si el 6 de marzo no aparecía el volantazo y el cambio de jugada por parte de Toei. Josada Mamoru, mucho antes de ser el director del porte que conocemos actualmente con éxitos como La Chía que Saltaba a Tras del Tiempo, Summer Wars o El Niño y la Bestia, sería propuesto con el inicio de Digimon en esta película piloto que abriría la puerta a la serie en la pantalla pequeña. La película contaba con una visión no vista anteriormente de Digimon, donde los humanos no viajaban al mundo de los Digimon sino que estos eran traídos a la realidad. Esta abordaba un concepto fuertemente relacionado al crecimiento y la madurez mostrando un Yagami Taichi de 6 años acompañado de su hermana menor Hikari, quienes serían encaminados por un escenario donde un Koromon aparecería en sus vidas y a partir de ahí las cosas irían escalando de manera exponencial donde los niños no se encuentran en ningún momento en control de la situación a medida de que el Digimon crecía en varias etapas y exigía más atención y cuidados. Todo esto acompañado de una animación que superaría las expectativas de cualquiera en el momento y solo dos piezas de música, las cuales eran el popular bolero de Ravel, que luego para el fan apto de Digimon en el futuro sería reconocido como un tema estandarte en la franquicia, y Butterfly, la cual luego sería concebida como opening de la serie animada. En contraste con la película que hacía apología a como personas pequeñas se veían involucradas en grandes y estrepitosos cambios que se les iban de las manos, la serie animada tomaría un enfoque completamente diferente enfocándose y jugando con el concepto de evolución a su máxima expresión. La serie seguía las aventuras de un Taichi ya más adulto que la película junto con sus amigos, los cuales se verían extraídos de la civilización y todo contacto adulto. Allí cada uno cruzaría caminos con su respectivo compañero Digimon, a quien Kakudou adaptó con una fuerte influencia a los Daemon o almas externas de His Dark Materials, donde cada Digimon representaría la manifestación física del alma de cada niño de la trama. A medida de que los niños alcanzaban cierto grado manifiesto de madurez o crecimiento, también su Digimon Partner crecería en reflejo a esto. Este enfoque personal que adaptaría el director separaría por completo lo que significaba Digimon del resto de la franquicia hasta el momento. Esto impulsaría ahora al resto de los productos a girar en torno a lo propuesto por la serie. Si bien este fue un proceso largo, muchos aspectos cambiarían más rápido que otros. Para 2010, ya con el advenimiento de Crosswords, era difícil rastrear los aspectos que relacionen a Digimon con lo que había impulsado firmemente Adventure. Y para ese entonces la franquicia daba más aspectos a un zombie de lo que solía ser. La vuelta de los juegos de Digimon World ya para 2012 funcionarían para ese entonces como un lavado de cara y una forma de impulsar a este universo a su ser original. Procesivamente, elementos como la Pendulum Evolution, personajes como Ota, el Digimonkey, los torneos D1, la conexión de las series con su progenitor original Tamagotchi fueron transformándose en sombras, dando tanto a fans como a espectadores a lo largo de los años ninguna pista de traqueo a estas. A varios meses de su estreno en Japón, Digimon Adventure sería lanzada en la cadena Fox Kids con varias adaptaciones a lo largo de los países en la cual esta era presentada. El doblaje y adaptación de Saban formarían una pieza clave también en la interpretación de la franquicia a lo largo del mundo. Mostrarle temas como Braveheart o Butterfly a alguien de Latinoamérica o algunas partes de Europa, por ejemplo, y la sangre se le hierve recordándole momentos épicos de su infancia. Mostrarle esto a un anglo hablante y seguramente desconozca su origen. Pero estos no fueron todos los cambios. Las adaptaciones para el público de Occidente, que para Digital Monster solían ser más certeras en comparación con otras de similar calibre vendidas de Japón, sufrieron una torcedura de brazo y conceptos. Tan meticulosos serían los cambios de Japón a Occidente que Digimon Adventure de Toei Animation y Digimon Digital Monsters de Saban podrían mirarse como animes casi separados contando relatos diferentes para cada personaje. Por ejemplo, se diferenciaban en los posters publicitarios de cada serie con ligeros detalles cambiados entre la versión japonesa y la versión occidental. También, mientras que la versión japonesa contaría el relato sobre niños con personalidades y traumas severos y complejos perdidos en un mundo donde deben encontrar la forma de crecer individualmente y como grupo para sobrevivir y encontrar el camino a casa, la versión occidental mostraría más una versión con un estilo más orientado a lo gracioso y los chistes de la situación como un conjunto. Intentando bajar el contexto complejo o el tono severo para los niños. Hay un aspecto psicológico enorme que analizar aquí también relacionado a la forma en que Occidente trata a los niños y la forma en la que Oriente lo hace. Es extremadamente interesante, aunque no quiero ahondar demasiado para no aburrirlos. Uno de los casos más interesantes de los cambios en el doblaje es el caso de Kido Jo a Joe Kido, quien es completamente diferente de una versión a la otra. Mientras que Kido Jo era un niño que se encontraba con una fuerte presión familiar para seguir la carrera de doctor, vivía a la sombra de los logros de sus padres y de su hermano mayor y trataba a través de promesas y compromiso personal el encontrar la forma de proteger al resto de los niños del grupo menores que él y con un gomamón que hablaba por sus pensamientos profundos junto con él, Joe Kido funcionaba mayormente en la trama americana como tanto el comic relief como el personaje molesto, quejante y pedante y su compañero gomamón chocaba con él constantemente. Asimismo sus emblemas eran también diferentes. Mientras que Kido Jo tenía la sinceridad, Joe Kido tenía la confianza o la reliability. Es irónico casi que un país como Estados Unidos que se galardona de su inclusión étnica cambie tantos aspectos como Tai Chi, Yamato, Hikari, Takeru y Sumi transformándose en Tai, Matt, Kari, Dikei e Ishi mientras que en Japón, siendo mayormente más con tendencia xenofóbica a lo largo de su historia incluye a personajes como Li Xiaochun respetando su procedencia china en Tamers. Para esta época estos cambios eran normales. Series contemporáneas a esta como Pokémon también lo sufrían en menor o mayor escala cambiando a Satoshi por Ash y también cortando muchos pedazos de episodios que si bien Digimon lo sufrió en menor medida que Pokémon u otras series es posible afirmar que muchas personas que afirman en el mundo haber visto Digimon Adventure no hayan visto la totalidad de esta, sino que vieron Digimon Digital Monsters. Pero no todo estaba perdido en el mundo de los V-Pets ya que para la época en que ya se estaba comercializando Digimon en América y el resto del mundo gracias a la serie, los V-Pets empezarían a ir a la mano de esta mostrando el Digivice como nuevo V-Pet reemplazando los Digital Monsters y la serie Pendulum. La primera serie de Digivice contaría con la versión naranja y azul como alegoría a los personajes de Tai Chi y Yamato con evoluciones posibles de los respectivos Digimon de estos junto con otros de la serie hasta el nivel perfecto. Las próximas versiones incluirían ya la versión Ultimate. El éxito de la serie fue masivo. Referenciado en otras producciones y la cultura popular de los 90, abrió las ventas de los productos de Bandai ya orientados a esta serie y sus series consiguientes. Tan fuerte sería la impronta y tanto se impulsarían las ventas relacionadas a este anime que nuevos enfoques como Cross Wars y Apple Monsters en el futuro rascarían las baldosas de lo que ésta alcanzó intentando mirar a Digimon desde un lugar diferente e innovador a lo que se venía haciendo. No podemos culpar a Toei y Bandai por intentarlo ya que como vemos en el caso de Adventure si les funcionó. El 15 aniversario de la serie traería de vuelta a Digimon Adventure con Adventure 3 la cual daría una buena primera impresión pero luego se iría estancando en varios aspectos que me encargué de relatar en mis posteriores videos relacionados a Digimon Adventure 3 que fui grabando a medida de que se iban estrenando las nuevas sobas. Seguiría luego un intento fallido de Admon de ver la serie de Digimon desde otro ángulo como lo había hecho Adventure en un momento con la franquicia pero con un intento extremadamente fallido en sus ventas de tantos juegos como productos de comercialización. Y ya alcanzando casi los 20 años se anuncia un nuevo empuje intentando superar todo lo anterior y combinando nuevas perspectivas. La necesidad de atraer a nuevos consumidores a Digimon con algo nuevo pero utilizando elementos que ya le dieron a la franquicia al lugar que consiguió a través de los años. En 2020 la historia acaba de comenzar y pocos pueden llegar a imaginar su futuro. Digimon Adventure 2020 intenta tomar todos estos aspectos que le dieron a Digimon toda esa cantidad de popularidad y ventas para poder reabordar una nueva oleada de fanáticos que consuman la serie. Y este es el aspecto que es más importante tener en cuenta. Sin embargo, una nueva rama del universo de Digimon se abriría contando nuevos relatos a través de los juegos impulsados por Redigitalize, CyberSloot, Next Order, las nuevas series de Pendulum intentando volver a la vida, a la semilla que le dio crecimiento a todo y próximamente también el Digimon Survive. ¿Qué será el futuro de Digimon? Hice estos videos para alcanzar a por lo menos despertar la curiosidad de aquellas personas que ignoraban el panorama que dio a luz a Adventure y solo rasqué la superficie de lo que concierne. Quiero agradecer también a las pocas personas que me apoyaron durante este trayecto y me ayudaron a abordar estos temas y a toda la bibliografía, threads de foros y fuentes otorgadas por la gente genial como la de TamerUnion, Digisol.net y WithTheWill, entre otros. Si te gustó este video, suscríbete. Si no querés suscribirte, compartilo. Si no querés compartirlo, comenta. Si no querés comentar, dale like. Y si no querés darle like, dale interés por lo menos a las fuentes a las que me refiero aquí. Espero que este no sea el último video relacionado a Digimon y eso depende enteramente de ustedes. Espero que Digimon nos dé cosas excelentes en el futuro como nos los viene dando en los juegos y especialmente que Digimon Adventure 2020 dé un enfoque diferente con la cara de Digimon Adventure por lo menos para que la serie vuelva a su anterior esplendor. Y sin más preámbulos, nos vemos en la próxima con más, más y más videos. ¡Gracias!